Excelente sábado para todos, espero se encuentren bastante bien, como ya lo vieron tenemos nuevas versiones de seguridad, si han estado saliendo bastantes y pues yo creo que ya pronto voy a hacer una recopilación de las mejores versiones en general, bueno, tanto de la seguridad, complemento y pues otras más que han estado saliendo en fin, entonces, de hecho ya he hecho pruebas, ya tengo todas las pruebas de las versiones anteriores, ya saben que se las subo en el canal secundario que les dejo en descripción, ahí para que pues lo chequen, de hecho les voy a subir ya los resultados de las últimas versiones que ya eran como 2 o 3, bueno entonces ya las tengo todas ahí y pues si, tenemos nuevas versiones, esta es la 9.1.5 pueden ver, esta es una versión china y también tenemos aquí una versión global, que es la 9.1.4, entonces esta es 9.1.4 y la china 9.1.5 y pues obviamente vamos a hacer la encuesta, ya saben como lo hacemos cada vez que tenemos dos nuevas versiones para ver cual quieren que probemos ahora, simplemente voy a dejar las versiones, entonces, pues es bastante fácil de instalar yo les dejo los enlaces oficiales, ya cuando se las descarguen, pues les aparece aquí el apk ustedes lo tocan simplemente y ya de inmediato les sale, si deseamos actualizar la aplicación pueden ver, esta, bueno descargué en mi caso la china para probar ya le damos en actualizar y ya tiene que pues instalarse sin problemas pueden ver, ahí está, ya se instaló, se instaló la aplicación y listo, ya la podemos abrir y así de sencillo se actualiza, no es pues tan complicado, no se necesita hacer otra cosa por ahí recomiendan a algunos reiniciar el dispositivo, pues sí, es recomendable reiniciar vean que bueno, aquí pues tengo una buena duración con la versión anterior que les comento ya les subiré los resultados y pues bueno, estas versiones en algunos modelos tienen nuevas opciones en algunos otros, pues es lo mismo, depende más que nada la gama, ¿no? pues en mi caso, pues me siguen apareciendo las mismas opciones entonces, esta es la versión china, recuerden que viene en inglés esta versión china, la global está completamente en español para los que prefieran, pues bueno, el idioma que usen entonces, pues se los dejo ahí como dato, ¿no? ya no hay nada más que decir, recuerden que la versión china tampoco funciona en el Game Turbo yo creo que por lo mismo dura un poquito más la batería dejen su like y comenten cualquier duda es todo, adiós